Productores de hule de la región señalaron de diversas irregularidades al presidente de la beneficiadora y comercializadora de hule, Bichosa, Pablo Flores Armiento, como el que la báscula no está bien calibrada, entre otras anomalías. El productor Alfredo Méndez explicó que fue secretario del presidente de la empresa ulera y en ese tiempo lo hicieron a un lado. Yo realmente tuve que salirme de trabajar con él por ver tantas anomalías que él en su momento las estuvo dando. A nosotros como directiva nos hizo a un lado. Hoy ven a un secretario, Tobías en la puerta, vemos cosas que están pasando, vemos muchos reclamos de los productores. En primera, por la báscula, está muy castigada. A mí me tocó ser recolector, yo tuve que dejar de ser recolector. Por lo mismo, no me gustó el peso. Me metió a horno, en horno, ahí empecé a ver las cosas de diferente manera. Empecé a ver que sí hay rendimiento, que uno como productor puede tener mejor ganancia. Y él la ha tenido bajo todo tapado. Las cuentas nos las da al año como ahorita. Y ya se le llevó su momento de cambiar. Por su parte, Miguel Ángel Márquez, quien también es socio de la empresa, denunció que desconoce la situación financiera de Bichosa, pues hasta el momento no les han entregado ningún reporte de los ingresos, egresos o utilidades de la misma. Desgraciadamente, nada más somos como unos parapetos. Porque desgraciadamente no sabemos nada de nuestra empresa. La empresa que es de los productores. Hasta ahorita no nos han llamado a cuenta qué está pasando con nuestra empresa, cómo va, qué ha crecido, o ha caído. Nada sabemos al respecto de nuestra empresa. Hoy queremos platicar con los medios para informar esto porque la verdad yo creo que ya es tiempo de que esto cambie. Desgraciadamente de Lule vivimos muchas familias. De nuestra empresa nunca hemos tenido un reparto desde hace que el señor Pablo entró. Otro de los productores inconformes dijo que en otras administraciones los representantes se preocupan porque el productor tuviera el suficiente ingreso para mantener a su familia. Incluso dijo que muchas personas empezaron a sembrar Lule en sus terrenos debido a las utilidades que se tenían. La recolección siempre fue al 100%. Ellos se encuentran desanimados, con interés de tumbar sus buleras, se dio en aquellos tiempos compras de camionetas nuevas, se les dio comida, año con año se les dio su remanente, cada seis meses entregaban los remanentes. Cosa que vino a darle al productor una confianza enorme, donde ahora se encuentran pésimamente arruinados. Cosa que no estamos de acuerdo como productores de Lule. Por eso los productores quieren el cambio ya. El compañero Pablo hizo un compromiso por estar por tres años, donde dijo que iba a hacer las cosas bien. Desafortunadamente parece ser que el primer año medio lo hizo un poco bien, pero bueno, los últimos dos años más definitivamente el productor ya no alcanza pero ni un almanaque. Con edición de Iván Manuel, reportó Jorge Acevedo.